Voy a seguir mi vida Tirado en las cantinas Porque un amor indigno Ya me volvió un cualquiera Por eso día y noche Me verán por la calle Con copas y más copas Entre las borracheras Voy a seguir bebiendo Derecho y sin medida Aunque mi meche vida A nadie le parezca Écheme el vino amargo No importa que me muera Écheme tragos largos Pero hasta que amanezca Por mi maldita suerte Yo quise aquel cariño Jamás pude creer Lo que fuera tan ingrato Por el vivo perdido Me engaño como un niño Y por rabia y despecho Con el licor me mato Voy a seguir bebiendo Derecho y sin medida Aunque mi meche vida A nadie le parezca Écheme el vino amargo No importa que me muera Écheme tragos largos Pero hasta que amanezca Por mi maldita suerte Por mi maldita suerte Yo quise aquel cariño Jamás pude creer Lo que fuera tan ingrato Por el vivo perdido Por el vivo perdido Me engaño como un niño Y por rabia y despecho Con el licor me mato No importa que no me llamo Música Música Gracias por ver el video.